Continúan los incendios forestales en el departamento de Santander y la región del Magdalena Medio. En el municipio de Puerto Wilches, organismos de emergencias como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil han hecho grandes esfuerzos para controlar las llamas que rápidamente consumen la vegetación, causando un gran daño a la flora y fauna del territorio. Tras un nuevo incendio registrado en esta municipalidad, los organismos de socorro han trabajado incansablemente por combatir esta tragedia ambiental. Voluntarios de la Defensa Civil se han unido a las actividades de extinción del fuego, prestando sus servicios como refuerzo a los bomberos y comunidad de esta jurisdicción. El llamado es para toda la comunidad, para tomar acciones preventivas y que estos incendios no se sigan presentando, ya que recuperar lo que estas llamas consumen es difícil y toma mucho tiempo, en especial en estos tiempos de sequía, además de que se pone en riesgo la vida de los habitantes de la zona, así como de las personas que trabajan para controlar estas quemas. Gracias. 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 Gracias.